a la comunidad jurídica de Cordillera, a los miembros presentes del Tribunal de Apelación de la Niñez y Adolescencia y Penal Adolescencia de Cordillera, el doctor Ramón Martínez Caimén, el doctor Víctor Fretes y nuestro compañero el doctor Marcelo Gini. En este acto procedemos a hacer el sorteo del orden de propinantes para entender en los expedientes habilitados para dictar resolución. El orden de confirmación del Tribunal está dado de la siguiente manera, el número 1, que es la bolilla 1, corresponde al presidente de la sala, que es el doctor Ramón Martínez, el número 2 corresponde a la vicepresidenta de la sala, que es la doctora Rosa Beatriz Yambay, y el número 3 corresponde al miembro doctor Víctor Fretes Ferreira. Los expedientes a ser sorteados los clasificamos en dos grupos. En primer lugar están las sentencias definitivas y en segundo lugar los autos interlocutorios. Con los establecidos procedemos a la lectura de los expedientes y el correspondiente sorteo. Primeramente, sorteamos lo que son las sentencias definitivas. En el presente caso, sorteamos el expediente CELD sobre asistencia alimenticia y este expediente correspondería a la doctora Rosa Beatriz Yambay-Giret, debido a que están inhibidos los doctores Víctor Fretes y el doctor Ramón Martínez Jaime y conforman la sala la doctora Estela María Cerrete y la doctora Jovitas Rojas de Bortoleto. El siguiente expediente a ser sorteado, vamos a ingresar la bolilla, la bolilla 2 y 3, por el principio de equidad, y el siguiente expediente a ser sorteado está caratulado como DMPGN sobre disminución de asistencia alimenticia. El primer opinante sería la bolilla número 3, que corresponde al doctor Víctor Fretes Ferreira. El siguiente expediente está caratulado como DJA Belarga sobre asistencia alimenticia. Y el siguiente opinante sería la bolilla 1, que corresponde al doctor Ramón Martínez Caimén. Volvemos a ingresar todas las bolillas para hacer el siguiente tanda de sorteo. Aclaro que por el artículo 26 y 27 del COD de Niñez y Adolescencia, se tienen que abreviar los nombres de los niños y adolescentes por estar prohibido publicar sus nombres. El siguiente expediente a ser sorteado está caratulado como juicio LMRA y otros sobre asistencia alimenticia. El primer opinante sería la bolilla número 1, que corresponde al presidente de sala, que es el doctor Ramón Martínez Caimén. El siguiente expediente está caratulado como LMRA sobre asistencia, perdón, LB corta o R sobre régimen de convivencia. El siguiente opinante sería la bolilla número 2, que corresponde a la doctora Rosa Beatriz Yambaygire. El siguiente expediente es la apelación sobre un autointerlocutorio y como es un juicio de ejecución de sentencia de resoluciones judiciales, se puede decir los nombres y está caratulado como Ruth Antonia Escobar Espínola contra Amado Alfonso Preto sobre ejecución de resoluciones judiciales. Y el primer opinante sería el número 3, con la bolilla 3, que corresponde al doctor Víctor Fretes. Con esto concluimos nuestro sorteo. Muy buenos días.